a a a a a a a a Ah 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 Verga Esta venera estaba bien peligroso Ah 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 Ya no se si pueda subir esto Ah 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 No Yo mejor no lo voy a subir ¿Es por aquí? ¿Ya estás arriba o... No, no, no lo voy a subir Ya cuando eres padre, familia, no te atreves a arriesgarte a tanta vaina pero voy a intentar volar el drone desde aquí Gracias